Hola, hola, contentines, bienvenidos a un nuevo video de su 94 Gamer Bienvenidos a Pokémon Sol Harlock, capítulo 26 El anterior día estuvimos con la prueba y vamos a maturar ya, ¿vale? A ver, no sale nada, sales, sales, no sales Ya he sido explicando lo que quería decir, vale El anterior día estuvimos con la prueba de tipo eléctrico ¿Sabéis que murió o quiso? Recién peperó ni o quiso, pobre o quiso Y bueno, a ver que nos sale Primero que ha sentido ruta, que es ni más ni menos que un... ¿Eso qué es? Estoy grabando, ¿no? Sí, vale, sí, a ver si nos estoy grabando y ya nos reímos mucho ¿Eso qué es? Minior Minior, vale, pues le tiramos... Vamos a tirarle... Una de los palmas, venga, dale Y a ver, ¿qué es esto? No sé ni qué tipo es Hay unos jugos de lona que no sé ni qué tipo son A ver Uno Dos Tres Vale, perfecto Minior atrapado Tengo un botón que poner Vale, voy a usar el móvil un momento Para verlo 31 Cic-Cac, vale No evolucionarás, ¿no? No sé a nivel de evolución a Cic-Cac, todo natural, a ver Creo que no ha sido una mierda Este es el movimiento de las vallas, creo Nada, fuera Nada, vale Eh... Consolver tipo movimientos Vale Vale Minior ¿Qué tipo eres? Minior, ¿roca? Creo que es roca... ¡Qué mono! ¿Es una estrellita? Pero esto... Estaba cerrado A ver Roca volador Eh... Sí, venga Vamos a ponerle mote Eh... Pero... Roca volador A ver El mote era Antonio, por cierto Que no lo he dicho Así que vamos a empezar a ponerle El mote era Antonio, ¿no? Sí, porque es un chico que no se llama Antonio Pero me ha dicho Antonio A ver Se me ha perdido el comentario A ver Vale Eh... Vale, sí, aquí está Ponme mote O Antonio Vale Por cierto, ahora mientras lo voy escribiendo Antes de nada Eh... Ya tengo muchos Pokémon Volador, ¿no? O sea, es absurdo Tienes un montón de tipo de valor A ver A minúscula N T Eh... Vale, os voy a ir diciendo Tengo muchos Pokémon de tipo volador O sea, fijaos Cómo está la cosa Eh... Liner está aquí, vale Y... Y... Oh, vale Vale Eh... Mirad, tengo El inicial Que es planta Eh... Espera Enviarlo a la caja del PT Sí Vale Ahora mientras vamos andando Lo voy diciendo Lo que quería decir El inicial que es tipo planta, ¿vale? Fletchinter Que es fuego Los dos volador, ¿vale? Seguiré hablando Eh... A ver Eh... Sí Pero ahora tengo experiencia Vamos Que es que se me... Que se me juntan las cosas Se me juntan las cosas Estaba... Digo Seguiría que tenía Repartir experiencia Y no sabía lo que estaba haciendo Vamos a ponerte también de primeras a... A Dan Que es el nivel más bajo ¿Vale? Y ya está Lo que iba diciendo Es que como voy haciendo una cosa Y comento otra Pues es lo que me pasa A veces se me juntan las cosas Eh... Vale No sé si por aquí habrá algo más Por cierto Mira una... A ver, ¿qué es esto? Rapidball Bueno Vale, rapidball A ver, vamos por aquí ¿Habrá algún entrenador Para luchar por aquí? Sí, bro Eh... A ver, a ver, a ver Mierda, los he visto Fuck Encima me hablan Por el móvil Perfecto Eh... Vale ¿Y qué te desafía? Eh... Vale, un vuelto Vale Es que estoy en un momento Porque estoy buscando Juegos por aquí Por el cajón, ¿vale? A ver Luchar Eh... Disparo al espejo Vamos allá Y... Ah, vale Me ha quitado bastante La verdad Vaya Vale Perfecto Uh, tiene robustez Sí, claro Que tiene robustez ¿Cómo no iba a tener robustez? Obviamente que tenía robustez Vale, luchar Pues una chispa Y ya está Ya, adiós Voy a seguir buscando ahora Mientras le baja la vida Aquí la vida baja lentísima Que me han mandado a buscar Algo en este cajón justo No está Vale Ya está Juegos Eh... Sí, luchando Sí, con Adán Nos damos en el Soramos Vale Vale Eh... Joder Con el... Los... Los falla dos por tres Vale Mátalo de una Puede ser Robustez Tío, ¿en serio? Vale Luchar Y... Chispa No lo jugamos No me había jugado Sinceramente Y muerto, vale Ahora mientras Adiós Perfecto Nivel 30 Perfecto, Johnny Buceo Oh, sí Por Aguaro Vamos a evitárselo Por Aguaro Creo yo Porque tiene más Tiene más Afuera Da igual Sí, Aguaro Fuera Porque tiene más Ataque especial que ataque Pero creo que en la forma De banco Tiene... Tiene más ataque especial ¿Vale? Me están distrayendo Es que me están distrayendo ahora Perdón Vale, vamos a continuar Para adelante Pero vamos a cambiar primero Vamos a pegar al ángel de primeras Porque ya el band de mitad Se ha quedado casi cao Y paso de que me lo maten ¿Vale? Ahí está Fuera Y así ya voy a estar atento Porque es que quiero vivir Un copa de chungo De hecho Así que vamos para adelante A ver Ahí abajo hay un objeto Pero no quiero bajar A por objetos Sinceramente No me apetece nada Así que fuera Vale Ah, y aquí está el bus Otra vez Se coge aquí de nuevo A ver que me dicen Vale, el cartel no dice nada Y me dices tú ¿Qué haces por usar ese gotobus? ¿Quieres bajar? Eh, sí Vamos a bajar para abajo Me he ido a bordo De ese gotobus ¿Es, no? A ver si no es más raro Vale Vale Aquí hay lucho bajando a todos Supongo que vamos a ir Por la parte izquierda Porque si no Ahí casi, vale Es que si no Los pharaohs Me dan miedo los pharaohs A ver Este quiere luchar ¿Lo podemos saltar? Vamos a luchar De igual Si vamos a luchar Venga A ver que me sacas, majo Arte de esos De batirme contigo Vale ¿Pero batirme batido o cómo? Hey No No, Ángel Mal Muy mal, Ángel Muy mal Vale Poliwhirl Ah, mira Hemos puesto a Ángel de primera Justo, así que ¿Lo podrá matar de un golpe? No creo Concierto Concierto al ataque que tiene Ángel Dudo que lo mate de un golpe Sinceramente La verdad A ver Luchar Hoja afilada Tayo burbuja Ataca antes encima Vale Hoja afilada Me ha quitado 12, ¿no? Me ha quitado, creo No, me ha quitado 8 veces Es que así lo matamos Vale Vale Ah, bien Garra afilada Perfecto Y... Muerto Perfecto Fuera, vale Se usan en el 30 Con Ángel Ya tiene que dar poco Creo yo también Para evolucionar Al Darkrix este Pues bueno ¿Es un bombero esto? Vaya Pues adiós Bombero En fin Continuamos para adelante Vamos a continuar para atrás Obviamente Y por eso Hoy todavía tendréis Creo Lo que viene siendo Cuphead Cuphead lo tendréis mañana Porque no tengo ahora El mismo donde estoy El mando de la Play, ¿vale? Y sabéis que me gusta jugar Cuphead con el mando Si el mando de la Play No puedo jugar a Cuphead Obviamente Así que bueno Vamos para el centro Pokémon Tenía que haber puesto el Tauros No sé cómo me lo he puesto Pero bueno Vamos para allá Y ya está Vale Está mirando la gente En plan Oye, que hay algo No me fío mucho Vamos a ir a curar Seguro Porque Creo que aquí había Evento gordo además Creo que aquí es donde aparecía Por primera vez El jefe del equipo Skull Me parece a mí Creo Creo que es aquí, ¿vale? Creí que Ya creí que era antes Pero bueno Igualmente Esperaba que aparecía más adelante Para tener mejores Pokémon Porque tiene un Creo que es un Golisopod Que es bicho agua Y te parten 5 El Golisopod, ¿vale? No te digo que es súper fuerte Ese Golisopod Por lo que vi yo En cierta serie de Luna Luzlo Pero bueno A ver Vamos a poner Entonces Es que he dicho agua Dejo ángel, ¿no? Creo yo Sí, porque quizás no Porque es No, el tipo de tierra Ángel Venga, vamos Seja el ángel Ya está Es que De grisaje es fuego Por cierto Que antes no lo he dicho Que lo voy a decir ahora Tengo ya Para hacer un Pokémon De tipo volador De secundario O sea, a pensarlo Inicial Fletchinder Zubat Que es veneno volador La roca que va a capturar El normal volador Y el peliper Bueno, a ver Eh, eh, eh Para el carro, profe El equipo de voladores sería Un lío Pokémon Cuatro turnos ¿Qué dice este tío? Je ¿Qué pasa? Lucha contra mi vida a la vez Si tenéis agallas Soy un experto en Pokémon No tenéis ninguna posibilidad ¿Queréis comprar Una Battle Royale? ¿Está de broma, loco? ¿Premo? No, entonces tenemos piedad A por todas, profesor Kukui El tipo es conser A la fuerza por la boca Battle Royale ¿Eh? Son interesantes Puedes arrasar Con tres Pokémon Al mismo tiempo Ahora Kukui Mira, es Guzmán, sí Aquí es donde aparece Guzmán Por primera vez ¡Guzmán! ¡Oh, Guzmán! ¡El jefe! ¡Ha llegado al jefe! La música del Team School Siempre es muy... Ya sabéis Oh yeah Oh yeah Oh yeah Y aquí el más grande El más odiado El protagonista de vuestras peores pesadillas El amo del cotarro Guzmán Eh, a Kukui le da igual ¡Al loro, gente! ¿Estáis listos para el evento del siglo? La gran lucha entre el generalicio Guzmán Y el profesorcillo Pokémon Kukui Vale ¿Van a luchar? ¿En serio ellos dos? No, no, no Míranos, Kukui Tú y yo éramos jóvenes con ilusiones Con aspiraciones Tenemos un sueño Un sencillo sueño Llegar a ser capitanes Entiendo tus motivaciones No creas que no Deshacerte de tradiciones tan anticuadas Como los Kaune y los capitanes Y darle un soplo y refresco A esta región tan anclada en el pasado Te entiendo muy bien, amigo mío Pero aquí no nos hace falta eso de la liga Pokémon Y te digo, ¿por qué? ¿Por qué ya has estado tranquila No quieres ser entrenador más fuerte de toda la región? Desde luego, ¿tú te crees, Guzmán? No es que pudiera convertirme en capitán Es que no quise Tenía un sueño que cumplir Cuando estaba pensando Qué movimiento usar para ganar al Kaudan Lo vi claro La respuesta era evidente No existe el movimiento más fuerte La clave es saber A tal sacar situación junto A tus Pokémon Entonces se me ocurrió crear un lugar Donde los entrenadores Deban hacer frente a ese tipo de Situaciones de la liga Pokémon Venga, Guzmán Me vamos a hablar y mostrar Esas habilidades de las que está entonces Gala Aunque no Vamos a ponértelo fácil Yo aparezco ¿Por qué? ¿Verdad, Sok? Ah, me mandas a mí contra él En vez de luchar tú Me mandas a mí contra él Bien, Kukui, bien Muy irresponsable por tu parte Eh, bueno Pues Así es ¿Tú también estás perdiendo el tiempo Con las pruebas esas? No pareces familia del viejo Kau-Kau-Dar No es estilo Es tasadito, pobrecito Y ahora estás descubriendo Experimentando y viviendo Cada nuevo desafío en la vida Como una gran aventura Sok está aquí Realmente complementado con Darktricks Sí Pero bueno Pero si de verdad eres el más fuerte No tienes nada que tener Voy a tener que bajarte los humos ¿Me mira la pulsera? ¿Por qué me mira la pulsera? Majo Así que tienes una pulsera Z, eh ¿Por qué pierdas el tiempo Con esas chorradas? ¿Qué crees que vas a sacar De todo esto? Eh, es lo que quiero averiguar realmente Así que vamos a darle a esa Vamos ¡Pum! Ni siquiera sabes lo que buscas ¡Qué patético! En fin, Kukui Antes de sacar contigo Empiezo a ramplar Con todo lo que te importa Yo soy la destrucción personificada Preparados para recibir Una buena dosis de Guzmán Guzmán Acepto la Guzmán Vale ¿Y ahora qué, Guzmán? A ver Que hoy los jefes Nunca se ha mandado bien Y sé que este tiene un bolisopo Pero que está Gigachetado el bolisopo Así que mucho cuidado, eh Cuidadito Vale, aquí viene De primeras Nivel 30 Dime que es nivel 30 Por favor No sabes ni un nivel Si hemos dado 30 quizás Si 31 No me jodas Vale, no me hace ningún daño por dos Porque es agua Y el agua me hace Por mitad Así que vamos a hacerle Un picoteo Creo le va a quitar más que hoja afilada Que es por uno Picoteo lo hace por dos Porque es tipo bicho Y ahora lo que le quita Creo que un cuarto de vida Por lo menos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, más o menos Danza espada He dicho Si está tapada Con animación Sí que está danza espada Mierda Mierda, mierda, eh Vale Hay que obligarle a que cambie Voy a intentar hacerlo hoja afilada A ver si Saca la vida retirada Y se pira Porque si no se pira Es muy chupo esto Vale A ver, a ver, a ver, a ver Vale, sí Va a retirarse Porque este Pokémon Cuando hay mitad de vida Se va Hace bye bye Y a ver a qué se saca Ariados Vale, Ariados Le va a poder dar Sin problemas Ariados no es ningún problema En ningún momento Y a ver Picoteo Ojo, picoteo de nuevo Y a ver si le quita Garra rápida Somos más lentos Que él entonces Porque se ha hecho Garra rápida Que somos más lentos De lo normal Vale Me ha sido un poquito Más de la mitad de vida Perfecto Ahí con letal Que me tendría que ir Lace por uno De 97 a 33 de vida En serio Y a atacantes Me voy a dejar con 31 Y no me fío nada 34 Ahora me ha ido a 30 Tiene daño variable Como se ve Y a Dios Ariados Vale, perfecto Menos mal Vale Vale Golisopod Otra vez Vamos a sacarle al Vamos a sacar a Dan Que yo A Dan es tipo eléctrico Va a poder Con el ataque Va a contar el ataque Tipo Agua Creo yo Vamos a sacar a Dan Venga Eh, la cosa es A Dan tiene robustez Si a Dan tiene robustez Vamos a ir bien La verdad Voy a mirarlo ahora Vale Si tiene robustez o no Porque si no A ver Eh Pokémon Eh Aquí va a Dan ¿Dónde está? Eh Abajo de derecha Vale, datos Vamos a darle Eh Robustez Si tiene robustez Vale Entonces puede aguantar un ataque Si o si Un ataque lo va a aguantar Vamos a hacer una chispa Y ya está Vale Concha filo Cuidado Wow Golpe crítico Oh Oh Menos mal que tengo Lo que tengo Wow Chispa No lo voy a matar Creo yo Ahí se quita un cuartito de vida Ahora que en cambio Y ahora A Luca creo yo Yo ni o Luca Uno de todos Luca Vamos a elegir a Luca Que tiene muy buena defensa Y de un ataque Z Se lo puede cargar Creo yo A ver Joder Esto si quiere volver 8 contra él Va a estar chunguísimo Eh Pum Vale A ver que me quitas 78 A casi la mitad de vida Pero vamos a dejar la defensa O sea Wow Ataque Z Tengo que hacer creo yo Un ataque Z Es que cuando me van a quitar Wow Vamos a hacer una sorpresa primero Vamos a hacer una sorpresa Se me había olvidado Vamos a hacer una sorpresa primero Porque así le vamos a quitar Un poquito de vida Y va a retroceder Ya yo creo ya Que uno de un ataque Z Que ahora está en rojo Un ataque Z No lo agarramos Pero yo si o si Entonces el ataque Z El de demolición Que quita más Obviamente De demolición Si el de abajo Y a ver Vamos a ir Y cáratelo Venga Hay que hacer los bailes Para que haga crítico Si cada vez que haga un bailo Es un golpe crítico Ya veréis Estoy Segurito Segurola De que cada vez que haga un bailo Es un golpe crítico Ay Venga 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 Y pum La última Y muerto Yo creo que muerto Uy ya está muerto seguro Vamos Muerto Menos mal Perfecto Vale ¿Eh? Lo habéis leído ¿No? Un golpe crítico Lo habéis leído ¿No? Os lo he dicho Cada vez que haga un baile Es un golpe crítico Me lo he demostrado a mí Últimamente Vale Perfecto 28 a dar Vale Y bueno Ya está Ya vivo Te lo curras Ese tío tiene cara así Tiene cara de De hola Soy Guzmán Sí En plan De villano acabado La verdad A ver ¿Qué dices Guzmán? ¿Qué estás haciendo Guzmán? Tú tus equipos Tienes que arrastrar con todo No serán arrastrados Sock ¿No? Me he quedado con tu cara Acabaré contigo la próxima vez Me la aspiro Y se va El jefe se ha dejado ganar Porque le dabas pena Verás cuando se emplea a fondo Y se va Vale El tipo de school Se ha llevado a sumerecido Y de manos de un niño Wow Sock Muy bien hecho Bien ¿Qué quieres profesor? Sock Wow Me dio demostración Lo has dejado para el arrastre Ah si se me olvidaba Tengo que darte algo muy importante Uniza Z para la Ticiduey La evolución de roble Que le hiciste comiendo De tu aventura Vale Me da el Dui Star Z Es de Es de Ciduey ¿No? Creo que sí No sé Por cierto ¿No te he dado algo para mí? Una máscara o algo He de la bolsa de Royal El máscarado Es un buen amigo mío ¿Sabes? Pero si eres tú Ya lo sabemos todos Que eres tú Cucuy 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 Les he dejado la máscara Vale Ahora pienso ¿Dónde está Lilia? Va a aparecer ahora Porque la has nombrado Ahí está ¿Ves? Estoy aquí ¿Qué os dije? Y yo también Ya no es Lilia Es Mickey Mouse Por cierto Y supongo que Tilo Se irá en la tienda de malasadas Zampando sin mesura Ay, este Tilo Me tenéis muy preocupada Cuando me enteré De que os estabais Enfrentando al Team Skull Casi me da un patatús Es decir, que hay Andarse mucho cuidado con ellos No te creas Son gente maja Pues yo creo que no hay Nada como un buen Intercambio de movimientos Para no hacer bien A tu adversario Vale En fin, me pido Al Montero de Alquila Que la Liga Pokémon No va a quedarse sola Tienes razón Solo tú daré La recogida en su arte Soy mucha suerte En el resto de pruebas Adiós, Cucuy Un horacito Vale Sock promete Que me encanta Das con mucho cuidado Jeje En alguna prueba He superado la prueba de Kross De Sock De Kross Ojo, de Kross Eh, si es que Tony Kross Se ha metido a capitán ¿Vale? Se ha metido a capitán Ya no quiero ser capitán De Real Madrid Ahora es capitán De pruebas, Tony Kross Dejarlo ahí Bueno, Lilia Tú y yo nos vamos De compras ahora mismito Creo que ha dicho Que tenemos que probar La ruta 11 Ahora veremos dónde está La ruta 11 No sé dónde está Así que lo vamos a ver Ahora enseguida En la mapita Si me hace caso el señor De Snap A ver A ver ¿Cargas o qué? No, es Joder, qué pesado A ver, dale Saca el mapa Ahora, vale Menos mal A ver ¿Será por arriba Izquierda? No, eso es ruta 17 ¿Abajo? Vale, es abajo Es abajo, sí No había visto la banderita Abajo está la ruta O sea, por la ciudad Por abajo podrás salir por ahí Perfecto, entonces Así que, chicos Sin más dilación Si os ha gustado Dónde a like Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos mañana Con más Pokémon Un saludo Hasta la siguiente, chicos Adiós 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 Adiós